La idea es, nosotros motivados por el interés que tiene el presidente Danilo Medina, porque esta obra, como todos recordemos, él lo anunció acá, sea inaugurada. Comisión supervisa manejo de recursos presa de Montegrande. Coincido en gran medida con lo planteado por el senador Edi Mateo, sin embargo, entiendo que cada cual debe hacer lo que le corresponde. Sancionan préstamos construcción para presa de Montegrande. ¿Qué tal amables televidentes? Gracias por estar con nosotros en esta edición del Senado a la Vista. Esmierna Burgos tiene el placer de acompañarles. De inmediato estas son nuestras principales informaciones para el día de hoy. Quédese con nosotros. Iniciamos este espacio con una importante información. Y es que con la finalidad de supervisar el manejo de los recursos entregados por el Estado a la empresa que construye la presa de Montegrande, una comisión de senadores realizó un descenso a este lugar. Veamos. Por un mandato del Pleno Senatorial, la Comisión Permanente de Obras Públicas, que preside el senador Euclides Sánchez, realizó un descenso hasta los terrenos donde se construye la presa de Montegrande, con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos en dicha obra. La idea es, nosotros motivados por el interés que tiene el presidente Danilo Medina, porque esta obra, como todos recordemos, él lo anunció acá, sea inaugurada, si no en su totalidad, por lo menos en una parte, se yo, fundamental, un 75% más, el 30 de abril del año 2016, faltándole a él pocos meses para entregar el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Nos motiva esto porque han transcurrido desde la inauguración hasta ahora seis meses, y seis meses la cuarta parte de dos años. Entonces, ese es el motivo que nos ha, nosotros, ha inducido, y que repito, por mandato del Pleno Senatorial, que fue quien delegó en nosotros representarlo aquí en esta mañana, y tenemos que rendirle un informe de esta visita, de esta evaluación que venimos a hacer acá, nos ha motivado estar con ustedes acá en la mañana de hoy, compartiendo inquietudes impresionantes sobre el proyecto Presa de Montegrande. Así también el senador Mateo resaltó que la realización de esta obra quitará una gran preocupación a los residentes de esta zona, que en ocasiones anteriores han sido muy afectados por los desastres naturales. De su lado, el ingeniero León Te Duarte explicó a los senadores presentes la forma en que se desarrollan los trabajos, así como los avances ya logrados. De la presa, como ustedes ven, ya el campamento está en fase bastante avanzada. Pretendemos ya, a principios del mes que viene, empezar a movilizar el personal hacia la oficina. Los caminos de acceso prácticamente están terminados en un 95%. El cruce del río, o sea, el acceso a la margen derecha del río se hizo, y tenemos acceso libre por sobre el río, en un cruce provisional que hay ahí. Se inició el túnel de desvío, se terminaron las excavaciones del canal abierto del túnel para iniciar el proceso de perforación del túnel. En este momento estamos, precisamente en el día de hoy y mañana, se está definiendo si hacemos los dos túneles o solamente construimos el túnel, un solo túnel, con un proceso constructivo diferente. En eso estamos. Montegrande se enmarca dentro de las grandes obras del presidente Medina, ya que ésta ofrecerá a la región sur agua para la producción eléctrica, agua para el reguío de los campos agrícolas y agua potable para el consumo humano. Esta presa está supuesta a ser inaugurada de manera parcial el 30 de abril del 2016. Tenemos además que con la ratificación de varios contratos de préstamos destinados a obras sociales, así como otras iniciativas, transcurrieron los trabajos de la última sesión de esta legislatura. A propósito de la visita que hiciera una comisión de senadores a fin de investigar los fondos con que se construye la presa de Montegrande, en ese sentido y luego del informe emitido por dicha comisión, el Senado ratificó un adendum por el monto de 249.578.954.85 para financiar dicha presa y de las obras de rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, en un contrato realizado entre el Estado Dominicano y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, BENDES, de Brasil. Aunque en este proyecto hubo diferentes opiniones entre varios senadores, finalmente el senador Tomy Galán justificó su aprobación. Ahí no se ha hecho absolutamente ningún tipo de iniciativa que diga que ese proyecto va a arrancar. Y el pasado mes de abril de este año, en el transcurso de la inauguración de la escuela de Palo Alto, una comunidad de Barahona, el presidente Danilo Medina me dijo, Edi, ¿cómo va Montegrande? Dije, presidente, están laborando con el camino de acceso y con el campamento. Me dicen, todavía están en eso. Estamos hablando que el presidente me dijo eso en abril. Y se encontraba que en abril los trabajos estaban muy retrasados. Y estamos en julio. ¿Qué es definitivamente lo que entendemos nosotros? Entendemos que al presidente Danilo Medina, y ojalá que nuestra voz le llegue al Palacio Nacional, lo están engañando. Al presidente lo están engañando. Señor presidente, lo están engañando. Entendemos que no aprobar esto no es solamente los 15 días. Y yo se lo explicaba al colega Edi. La legislatura termina el 26, inicia el 16, pero la práctica de todos los años que tenemos sabemos que después del 16 vendrá nuevo bufete directivo, vendrá la comisión coordinadora, porque nos corresponde la reestructuración de las comisiones, igualmente en la Cámara de Diputados. Y cuando sumamos y restamos posiblemente el postergar esto, porque no hay todavía una razón que frente a la comisión, y sobre todo siendo coherente, impida el conocimiento, entendemos que estaríamos hablando de dos meses y medio, lo que pudiera implicar este retraso. Coincido en gran medida con lo planteado por el senador Edi Mateo. Sin embargo, entiendo que cada cual debe hacer lo que le corresponde y el pueblo juzgará la participación de cada uno. Si la compañía no está cumpliendo, si el director del INDRI no está informando como debe, yo creo que es materia de que nosotros en el Congreso los invitemos a ambos y los careemos para que realmente den una opinión al pueblo y una opinión a nosotros de lo que realmente está sucediendo. Yo quiero imponer aquí la tolerancia y la buena fe. Y si ustedes se van al fondo del proyecto, ustedes lo van a entender. Si no fuera tolerante y fuera una mujer de mala fe, yo estuviera tajantemente en contra de este proyecto, pero no, no es así. Aquí cuando el sur se unió, nosotros nos unimos con ellos. Y cuando el sur pidió que nosotros le apoyáramos para esa obra, nosotros le apoyamos. Entonces hoy no puede haber una contradicción. Hoy nosotros queremos votar de nuevo por ese proyecto. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ver aprobarlo hoy o aprobarlo en 15 días? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero que alguien me diga a mí, ¿cuál es la diferencia de aprobarlo hoy y aprobarlo en 15 días? Presidente, yo estoy de acuerdo que se apruebe hoy ese adentro. Con todo el respeto que me merece nuestro colega Edith Mateo, yo quiero solamente señalar de manera muy sintética que la presa de Montegrande, y esto es reiterativo, es parte de un proyecto integral que incluye a Sabana Llegua. Y incluye a Sabana Llegua, que es actualmente el depósito de agua empresa más grande del país, porque ha sido ampliado para acumular hasta 411 millones de metros cúbicos de agua. Y se ha hecho la presa de Sabana Llegua primero, que ya está en más del 95% terminada, porque lo que están haciendo ahora es la obra de arte, es decir, los elementos finales de la presa, para ser totalmente concluida. Y es lógico que los 94 millones que ha recibido la empresa del gobierno dominicano, no del financiamiento, porque el financiamiento no ha fluido a pesar de haber estado aprobado en el Congreso, precisamente porque se aprobaron los adentro 3 y 4 y sin que se apruebe el 1 no funciona, no se aplica, no se acepta en el banco el 3 y el 4. El Senado también ratificó otros dos contratos por las cantidades de 6 millones de euros y 17 millones de dólares respectivamente para el mejoramiento de las aguas potables en la provincia de Santo Domingo y el sistema de riego ASUA-2 Pueblo Viejo. En otro orden, los congresistas dejaron sobre la mesa el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, acogiendo una petición del senador Carlos Castillo. Finalmente, el Pleno designó con el nombre de José Sánchez Pérez el Polideportivo de Moca. Al cierre de esta legislatura, es importante conocer de sus resultados en el Pleno Senatorial, donde fueron aprobadas 108 iniciativas, 61 resoluciones internas, una resolución bicameral, 10 acuerdos y convenios internacionales, 23 contratos de préstamos, 69 contratos de inmuebles, 3 nombramientos diplomáticos, una vinculación presupuestaria, un adendum al presupuesto 2014, un contrato de fideicomiso y una ratificación de miembros. Les recordamos que pueden accesar a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de internet. Continuamos con más del Senado a la Vista. Mi esposo me ha regalado flores. Es la primera vez. Lo ha hecho para pedirme perdón por lo del otro día. Las acepté, pero no le he dado las gracias. Ante las agresiones y los malos tratos, no guardes silencio. No des jamás una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. ¡No más! Senado de la República Dominicana Es importante que la juventud vea lo que es el amor en una carrera militar. Senado reconoce carrera militar de almirante Pared Pérez. Quiero hoy celebrar con ustedes el Día de los Padres, reconocer la labor que hacen cada uno de ustedes en sus familias. Senado celebra Día de los Padres. Por otra parte, con la presencia de autoridades civiles y militares, así como familiares y compañeros de armas, el ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, fue objeto de un reconocimiento que veremos a continuación. En un concurrido acto, se llevó a cabo la entrega de un pergamino de reconocimiento al ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, por sus notables aportes a la institucionalidad, modernización y humanización dentro de las Fuerzas Armadas, como también la preservación del medio ambiente. Esta iniciativa es de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa, quien ofreció las palabras de bienvenida. Es importante que la juventud vea lo que es el amor a una carrera militar, lo que es el aporte, lo que es el progreso de una persona que se forma y cumple con su deber. Y dándole vueltas, digo, bueno, pero el mejor ejemplo para esa juventud es el actor ministro. Es importante que resaltemos ese esfuerzo que ha hecho él de ya para 41 años casi, dedicado íntegramente a su cuartel, a su formación, a la responsabilidad que tiene y al mismo tiempo siendo una persona en contacto con el pueblo. En la continuación de este merecido homenaje, el senador Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Ciudadana, dio lectura a una semblanza del almirante Párez Pérez en la que se resaltan los numerosos reconocimientos que dentro y fuera del país ha recibido gracias a su buena hoja de servicios. Considerando primero que el artículo número 93, numeral 1, literal N de la Constitución de la República le atribuye al Congreso Nacional la facultad de conceder honores a ciudadanos y ciudadanas distinguidos que han prestado barriosos servicios a la patria y el almirante Sigfrido Aramis Párez Pérez y en su larga carrera trayectoria como militar, educador y ciudadano ha brindado al país innegables servicios, tiempo en el que ha promovido, practicado y logrado una convivencia armoniosa entre los institutos castrense y la ciudadanía. Considerando segundo, que el almirante Sigfrido Aramis Párez Pérez en ejemplo de consagración y honestidad, graduado a temprana edad en el 1977 con el título de licenciado en ciencias navales, posteriormente cursó estudios universitarios obteniendo el título de licenciado en derecho, además de ser graduado de honor en el curso de comando y estado mayor en el 1993. Más tarde, haría un posgrado en ciencias sociales y relaciones internacionales siendo estándares de numerosas generaciones de jóvenes militares. En la parte central de este evento, el ministro recibió de manos del presidente del Senado el pergamino con que el Senado reconoce su fructífera carrera militar, en tanto que agradeció a sus familiares, compañeros de armas y al Senado de la República por ofrecerle tan digno honor. Pero el día de hoy recibimos un reconocimiento por parte del primer poder del Estado, en este caso del Senado de la República. En el momento que se hace, recoge todo lo que ha sido la vida militar nuestra. tenemos casi 41 años en esta carrera y este reconocimiento resume todo lo que ha salido en el día de hoy y sella para orgullo nuestro nuestra carrera como militar que tiende a dar lo mejor de sí por su país. naturalmente para todo ello hemos contado siempre con muchas personas. Principalmente hemos tenido la suerte de tener la consideración de tres presidentes. El presidente licenciado Danilo Medina Sánchez Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el presidente Leonel Fernández Reina y el presidente Hipólito Mejía Domínguez tres presidentes que han tenido la consideración con nuestra carrera pero también hemos tenido la suerte de tener unos padres que nos enseñaron los valores unos hermanos que hemos luchado desde pequeños siempre a compartir todas nuestras aspiraciones una esposa que ha sido un soporte fuerte en mis 30 años de relación matriminal con ella dos hijos que han sido la chispa de motivación de mi carrera compañeros de almas promociones subalternos superiores que nos han ido moldeando a través de todo este tiempo para ser un mejor oficial para ser un mejor ser humano amigos que han estado conmigo en los momentos difíciles en los momentos de alegrías lo que quiere decir que hemos tenido una gran suerte pero aparte de ello como se leyó hace un momento ingresamos a la academia de la marina el primero de octubre del año 73 con apenas 15 años me recibió la marina me formó el agradecimiento que le tengo a la marina como una profesión honorable es inmenso eso es tener suerte pero después de formar parte de las fuerzas armadas instituciones que moldean a uno y van llevándolo a uno a tener siempre una aspiración fuerte siempre sembrando en uno buscar el objetivo para poder llegar hasta la cúspide de la carrera y todo ello se circuncribe su eslogan que dice todo por la patria por esa razón agradezco infinitamente al senador de la república a todos aquellos que tuvieron la iniciativa así como también el entusiasmo de aprobarla aquellos firmantes como es el caso de la licenciada Cristina Lizardo México el senador Manuel Jesús Guisardo el senador Manuel Antonio Paula y todos los senadores que de manera entusiasta aprobaron esta resolución las palabras de clausura fueron pronunciadas por la senadora Cristina Lizardo quien hizo una completa reseña de las condiciones humanas y profesionales que adornan al ministro de defensa almirante Sigfrido Paret Pérez para el senado de la república es motivo de profunda satisfacción exaltar en esta mañana tan especial a nuestro ministro de defensa amigo almirante Sigfrido Paret Pérez a quien la nación le ha otorgado en inúmeras ocasiones altísimas y muy delicadas responsabilidades teniendo siempre como respuesta la excepcional labor cumplida y los valiosos servicios prestados de lo cual todos nos sentimos plenamente complacidos orgullosos y satisfechos A lo largo de esta legislatura el senado sesionó un total de 83 horas 11 minutos arrojando un promedio de duración de 2 horas 49 minutos por sesión la asistencia a las sesiones del pleno fueron de un 97% en un ambiente de regocijo y confraternidad los padres que laboran para el senado de la república hicieron un alto en su labor para disfrutar de un compartir que les obsequiara la presidencia de esta cámara alta en reconocimiento de su rol como cabezas de familia y en un homenaje a la responsabilidad paterna de que se exhibe en cada uno de ellos quiero hoy celebrar con ustedes el día de los padres reconocer la labor que hacen cada uno de ustedes en sus familias el esfuerzo que hacen levantando a sus hijos y sobre todo el amor con el que lo hacen porque creo que tener la dicha de ser padre es una de las mejores cosas que nos puede pasar al ser humano yo creo que si ustedes se ponen a pensar cuando le dieron la noticia que tuvieron su primer hijo como su vida cambió a partir de ese momento no es así como que ya uno se enfoca de una manera distinta y ese momento de gran bendición en que uno sabe que es padre marca que de ahí en adelante ya uno tiene una responsabilidad mayor y que no es por uno sino por nuestros hijos entonces hoy nos toca reconocer a los hijos a nuestros padres y ustedes así como sus hijos el domingo que van a pasar el día con ustedes ustedes también reconocerán a sus progenitores estén o no estén presentes los presentes te gustaron de algunos brindis mientras conversaban amenamente de anécdotas familiares y sus experiencias de trabajo diario de esta forma se festejó el día de los padres que en República Dominicana se celebra el último domingo de julio de cada año por lo que el Senado de la República felicita a todos los padres del país padre cinco letras que definen el apoyo la corrección oportuna la dedicación y el respeto quienes aún lo tenemos debemos valorarlo padre divino regalo que cuando se nos va conservamos de él los más gratos recuerdos y sus nobles enseñanzas era el final de sus penas y bien amigos que en esta última información despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista como siempre agradecemos que compartan este espacio con nosotros desde sus hogares cada domingo les esperamos la próxima semana Esmirna Burgos estuvo con ustedes hasta entonces yo le vi rezando un día entre nardos y azucenas y los labios se mordían era el final de sus penas despidió su alma entre flores porque en ellas vivió su iglesia su Dios era su conciencia